Uf, continuamos con el bizcocho Ay, 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 ay Mascotas Ceres tan maravillosos A ver Dross, no me arruines a los perros ¿Ok? Es lo único que... Y te miro la cara, ¿vale, Dross? O sea, porque, porque, de verdad No me arruines a los perros Por favor, o sea, tú y yo nos llevamos bien Haces un chingo de videos anticonceptivos Por los cuales yo digo, no Te voy a cortar el pájaro un día de estos Y prefiero mantenerlo así A que me hagas decir, no mames que los perros hacen eso O sea, por favor, vale Dross, te lo digo a la cara Por favor, ¿vale? No tiene nada de meterme en tu juego Entonces, por favor Maravillosos que cierran cualquier grieta No importa que tú seas A Y la otra persona Z Con toda seguridad Ustedes se pondrán de acuerdo en que A los animales Hay que quererlos Y protegerlos Pero Las mascotas pueden ser también Terroríficas Metió a Mussolini a su pez Metió a su pez Va bien, 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 bien Número 1 No mames, Dross Eso no es una mascota A mí mi mamá Nunca me hubiera dejado tener algo así Nunca, güey Del tamaño de un tornado A mí no No sé tú qué clase de casa tenías Pero Para mí eso no es una mascota Muchas gracias Un perro muy raro, ¿sabes? O sea Britney Ray Su nombre es Britney Ray Y es una instagramer y youtuber Ah, o sea, no trabaja Ok Britney, al parecer Estaba en casa de su novio Aprovechaba que no había casi nadie Y se puso a grabar Ay, hermana Ay, ¿cómo te conseguiste ese bizcochazo? Un video Ok Ok Sí, no, 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 no O sea, te explico más o menos O sea, tienes que estar como de la frontera de México ¿Para abajo? Para hacer ese tipo de trens con ritmo ¿Sabes, hermana? O sea Tipo No sé si topas Latinoamérica y todo eso Como que Ok Ay, cabrón No mames Es una serpiente ¿Qué pedo? ¿La serpiente abrió la puerta? Acá estamos viendo una pitón amarilla Dijo pitón De birrandania Y la gente que no sabe nada de ellas Es a menudo tomada por sorpresa Por cuán inteligentes son Lo que le ocurrió a Britney No fue coincidencia ni accidente Ojo Estas serpientes Son conocidas por aprender a abrir puertas Verga Sí Hay serpientes que aprenden Qué miedo, güey O sea Máximo respeto a los que tienen una serpiente bien cuidada y todo Pero no mames Qué miedo tener una serpiente Prenden a hacerlo No te preocupes No se hacen daño al caer Porque sus huesos son flexibles Sí Digo, lo que menos me preocupaba Es que la serpiente ¡Ay, no! No Y a todo esto ¿Qué le pasó a la mano de la serpiente? ¿Se la fracturó? O sea Era lo que menos me importaba O sea De verdad ¡Chad! Atraída por la música de Britney Este animal Luego se comen a sus dueños Tato curioso Pequeña anécdota Pequeña historia Yo en algún momento Chad salí con una chica Hace como cuatro años Yo creo que antes de pandemia Y esta chava tenía una Una así O sea No en amarillo Sino de esas como cafés La pitón más famosa Este Tenía una de esas en su casa Y la tenía desde hace Desde hace como tres años Por ahí Y bien linda Me decía ¡No, no, no, no! Ella se duerme conmigo Porque Hasta me abraza Y todo Si la abrazaba Lo que hacía la serpiente Es que se le enrollaba A mi amiga Por la pierna Y ella decía ¡No, no! Es súper linda Se enrolla en mí Bueno La llevó un día Al veterinario Y le dice al veterinario ¡No, no, no! De veras Me quiere un montón En serio, doctor O sea Se la pasa enrollada en mi pierna Bueno El doctor la miró a los ojos Y le dijo Oye, este Que tu serpiente No es que te quiera Es que Está midiéndote A ver si un día Te puede comer Se la quería comer, güey O sea Las serpientes hacen eso Se la enrollan en la pierna Para que en el momento En el que de verdad Se le puede enrollar más Ya se la puede comer Eso es lo que estaba haciendo La serpiente La estaba midiendo A ver si un día Es como de ¡Como que ahí sí me entra! Era básicamente Lo que estaba haciendo La serpiente Es una leyenda urbana ¿No? ¿No? Es una amiga que lo hizo De verdad No estoy mamando Una leyenda urbana Leyenda urbana ese, güey Solo No, no, no O sea, literal Era una chava Con la que estaba saliendo Y cuando me dijo No, yo me duermo Con la serpiente Ah, en serio Yo me duermo en mi casa Lejos de ti O sea, sí Así fue Quería ir A donde estaba la fiesta Los dueños De estos animales Al entender Lo inteligentes Y taimados Que son Optan por quitarle El manubrio A algunas puertas De la casa O del departamento Ciertamente No quieren que la pitón Ande molestando A los vecinos Qué miedo, güey Qué puto miedo También quería bailar El pitón, güey El pitón dice A ver, mamacita Así nos es el Trent Tienes que mover las caderas Tienes que mover las caderas Chingón Lamentablemente No, no, no Ay, no mames No mames La cantidad de veces Chat que he visto Un desmadre así Llegando a mi casa Creo que son Más de los directos Que he hecho este año Así Existen animales Que desarrollan Conductas Tóxicas Suele ser Culpa De los humanos Que no saben Criarlos Y educarlos Ay, no Un cotorro, güey Un cotorro No, un cotorro No ¿Qué pasó? Eslobo I'm right here I'm right here Come here This is the closest I'm going to get, baby I think you're going to Bite my toes Hola, verga ¿Le contestó? I'm not going to hurt you Oh, my gosh You're so stupid Uh, uh I'm a little bit You're just You're just so strong Come here You're so strong ¿Le contestó el pinche pájaro? ¿Le contestó el pinche pájaro? Come here I don't want you to bite me No I don't want you to bite me No 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 You're so sweet No, baby What's your problem, baby? I love you I just I think we just need some time before we do that, ¿ok? See that Es pinche pollo estúpido Yo le digo a mi cosa Yo un día me levanto y le digo ¿Cómo está mi niño? Así nada más en la mañana Y me contesta De huevos, bro No mames, güey Ese día ceno cotorro, güey A la verga O sea, primero le grabo un video Te voy a llamar No Don't bite me No I'm sorry ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! Daño, güey Le estuvo dice y dice No, no te voy a... ¡Aaah! A morder y huevola No mames ¡Pinche pollo! Este video fue obtenido en un foro feminista de internet que no... Ok Quiero nombrar para no atraer polémicas Ok 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 Vale, este... Órale Órale, este... Y qué rándome eso, eh O sea, sí, sí, sí Estaban intentando... Eso es tenerle miedo al 2023 Cancelar al loro No atraer polémicas Estaban intentando cancelar al loro Querían cancelar... ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ¿cómo puede ser posible que ese loro no pide consentimiento primero? Yo no sé tú, pero yo voy a pegar su foto Es que hazme el favor, es que hazme el favor Las opiniones estaban divididas Entre quienes se indignaban por su conducta Y quienes se sentían absolutamente aterrorizadas por este animal ¿Cómo aprendió... Típico Típico loro machito Típico Tipiquísimo, hermana ¿Cómo aprendió esta conducta? Háganlo caldo ¿Quién se la enseñó? ¿Cuánto de lo que vimos lo aprendió de otra persona? ¿Y cuánto es comportamiento del loro? Un psicólogo de animales podría hacer toda una tesis Sí, sin pedos Oye, si fuera mame El otro día... ¿Cuándo fue? Conocí a una chava apenas No, bueno, ya tiene como medio año No sé, no me acuerdo quién fue Pero me dijo No, 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 de veras Yo puedo tratar a tus perros Y yo... ¿Cómo? Y me dice Sí, yo soy psicóloga de animales Y yo O sea, ellos llegan y te dicen Y tú, claro Claro, ¿y cómo te sientes con eso? O sea, no entendía bien Pero resulta ser que sí Estudian el comportamiento de tu mascota Y a partir de allí te dicen un patrón De lo que estás haciendo mal como dueño Está padre Está padre, está padre, está padre Está padre Para el video final Vamos a hacer una... A ver, no sé, Tudros No sé qué tipo de amigos tengas Pero yo no tengo ningún amigo Que tenga un tiburón Legalmente Porque lo que mora acá No es una mascota Se trata del ser más incomprendido del mundo ¿El tiburón? El tiburón O sea, a ver, sí Entiendo El tiburón es súper lindo El tiburón es amable No ataca A menos de que se le provoque Todo lo que tú quieras Pero yo voy a la playa de Veracruz Y de la nada veo un tiburón Yo me voy corriendo Le tengo miedo Me meo, me orino Me muerde, me come Y yo de ahí de veras No le vuelvo a hablar al tiburón en mi vida Pero el metraje Sí, sí Lo que sea de cada quien Es muy corto Por lo cual no hay que perder el tiempo Y prestar atención Apenas se reproduzca Ok Su puta madre No mames Imagínate eso Imagínate eso, güey No mames Te llamaba Vete a la verga Hay gente que le tiene más terror A un tiburón Que a cualquier otra cosa Literalmente A ver, no O sea, lo que hay que tenerle más miedo Es a los humanos Pero Pero Creo que incluso esas personas Tienen que estar También se mamó ella O sea, sí te tiraron de la balsa, niña Pero esa morra de No Sí de O sea A ver No sé si decir que se vio muy mensa O se vio trucha ¿Sabes? Se puso trucha Porque Mensa podría ser No, pues me agarro de él Y a ver qué pasa Una decisión tonta O En su mente fue de Ah, no me va a comer Me agarro de él Surfeo Me lleva a la costa Y me vuelvo Aquawoman ¿Sabes? Eso haría sentido Puede ser que sea la mujer más inteligente del mundo Y ustedes y yo No lo sabemos ¿De acuerdo en qué? Acá La víctima No fue el ser humano La chica a bordo de la tabla de surf Debe pesar fácilmente entre 60 y 70 kilos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche dross! ¡Pinche dross, wey! ¡Ay, cómo lo amo! ¡Ja, ja, ja, ja! Aparte el tonito Pues fácil pesa entre 60 y 70 ¡A la pinche! Acá La víctima No fue el ser humano La chica a bordo de la tabla de surf Debe pesar fácilmente entre 60 y 70 kilos ¡Ojo! No sabemos cómo termina el metraje Pues corta demasiado pronto Ah, no mames que se corta ahí Yo dije Si quieres verlo Abajo en la descripción Estará el link para ver cómo se la comen viva O sea Yo esperaba ver algo así El resto de la tabla de surf El resto de los acontecimientos a partir de acá Ya, o sea, yo esperaba ver las frases más verga Así las frases más verga de No, pues el tiburón pensó Ah, qué pedo No mames, quítenme esta De encima O sea Algo así, wey Yo esperaba ver un comentario Ha sido horrible Pero ya salió mi compadre Ya salió mi compadre Lo más probable es que el tiburón se haya alejado de asustado Se ha comprobado que si bien son cazadores letales No son creeduras particularmente hostiles con los humanos De hecho, algunos hasta son amigables Ese hueso es el alma de la fiesta, cara Ay, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mi familia tenía un loro y hacía exactamente lo mismo con mi hermano Lo odiaba, pero es que mi hermano... Ay, niño, vale Este... Nadie está diciendo comentarios chidos, wey Nadie dice comentarios chidos Nah Nadie dice comentarios chidos, wey Ja, ja, pendejas tratando de cancelar al loro Loro machista Bueno, ese güey también que se va a la verga Que no mames Este... Y si también ese güey ya insultando por insultar Eh... No mames, qué miedo el loro Puta, todos están traumados con el loro, wey Yo quiero que la gente diga qué pensó el tiburón Los tibur... Ay, ¿por qué? Porque hay pura gente aburrida, wey Los tiburones en la cabeza tienen un sistema nervioso muy sensible Un simple toque en la cabeza lo puede confundir Y tarda un rato en recuperarse Es bueno para la chica porque podría huir sin problema Ay, 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 ay Qué divertido se la pasan esos güeyes en la vida Ay, 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 todo le han de buscar, cabrón Y todo el mundo se metió con el loro, wey El loro no estaba tan cagado Bueno, se estaba cagado Pero yo quería comentarios del tiburón, wey Un... Ah, cabrón, no mames, no soy tabla de surf Algo... Eso hubiera estado... Mira, mira, mira El tiburón, jaja No puedo creer que querían cancelar al loro Ok, eso está bueno Eso está bueno Eso está... Eso está bueno Eso está bueno Ok, ok Me ganó ese güey Me ganó ese güey Me ganó ese güey Sí, 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 sí ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pensó el...? Quisiera que en la caja de comentarios todos escribieran ¿Qué creen que pensó el tiburón? ¡Ah! ¡Ah! ¡El... ¡De tu madre! ¡Mufolini de mierda! Ay, ese Mussolini es una verga ¡El... ¡De tu madre! ¡Mita! ¡Ah! ¡El... ¡De tu madre! ¡Mufolini de mierda! Wey, hace mucho no he escuchado un... Un... Un dross troll ¿Sabes? Un dross tipo... Dos mil... Catorce, quince ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, 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 sí I like that I really like that Ok, 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 ok